también, tenemos muchos oficios y muchas actitudes, pero además somos brujas, hay algo que somos brujas, entonces mi amor, aquí se saca la bola mágica, a menudo se saca la bola mágica a ver, los que están en el chat, los que nos siguen a menudo, hermosa, casi todos y los que no, y los que son los bienvenidísimos a casa, al palacio, recuerden que aquí sacamos de hecho un resumen, insistimos que vayan al canal y se suscriban, sacamos un resumen de cuando, pues comentábamos que el cambio fraude tenía un tono soviético, post soviético ruso, en otras palabras, putinesco putinista, ok, pues así fue, así fue y leo la teoría, ahora leo la teoría que ya tiene pero señores, además de decirle a ustedes y esto con mucha seriedad, de que pues el cambio fraude era la venta de Cuba, de nuestro país a la oligarquía rusa, verdad, a una mafia organizada que es la oligarquía rusa pues dijimos algo más, dijimos que quien era la persona que podía digamos, asemejarse ser parecido a Putin, quien podía llevar de la mano esa venta de la isla de Cuba, de nuestra isla de Cuba bueno, aquí dijimos, Liu y yo dijimos sin dudas, que esa persona tenía un nombre, y ese nombre es Gerardo, es de los cinco espías siempre, pónganme el apellido que a mí se me olvida Hernández Hernández, cierto dijimos que era esa persona de hecho, comparamos fenotípicamente, Liu que parece una tontería, pero no lo es no, ellos hacen eso mucho no, ellos hacen eso a menudo lo hacen con los opositores ahora vamos a poner el ejemplo de eso bueno, dijimos que era Gerardo la persona la persona primero por su carácter sádico por ese por ser un presidiario literalmente una persona de presidio y por todas las características que tenía además fenotípica, etcétera, etcétera de ser un machón de ser un fitness de no sé qué de que me voy a San Isidro y tal y tal y que era Gerardo Liu Santestema dime quién se reunió con los rusos quién se reunió con los rusos Liu Santestema cuéntale a la gente tú si es verdad mentira amor y además lo puso él mismo porque él está que ya no puede aguantarse más él quiere que todo el mundo sepa que es él el que manda el que va a mandar el próximo el que va a pasar por arriba de Canel viste él quiere que todo el mundo lo sepa desde San Isidro desde que se apareció en San Isidro yo le dije comenté en el círculo nuestro a mucha gente le dije esto es como para que sepamos o sea 24 horas después del acuartelamiento cuando entran en el San Isidro y todo él se aparece allí a hacer una una actividad de los CDR en San Isidro y yo estaba comentando esto fue para demostrar como diciendo esto lo hice yo aquí el tipo soy yo ¿no? bueno nosotras hemos estado diciendo esto aquí hay un programa en el que tenemos eso desmenuzadito vamos a compartir mira mira aquí hoy a ser Brian también tiene que venir por acá tiene que venir por acá también al palacio sí tienes que venir por acá Brian querido mira aquí tenemos te enseñamos mi vida para empezar ahorita viene Habana de la Torre para acá para una entrevista exclusiva con nosotras pero déjame mostrarte esto mira esto dime algo mi amor dice Gerardito Gerardito Hernández Nordelo a él le gusta más el Nordelo parece dice recibimos en los CDR Cuba al señor Alexander Skolnik Skolnik vicepresidente de la Cámara Cívica de Rusia con quien estuvimos en ameno intercambio pero lo curioso de esto es el tipo de mensaje que se envía con estas imágenes Ana mira esta foto él ya se coronó él ya se puso él ya votó se eligió se puso su propia oposición se volvió a elegir y se fue con los rusos él hizo esto para mí son un segundo esta para mí es la foto más digamos que proyecta esa imágenes significativa claro es la más significativa porque esta foto es la foto que siempre se hacen los presidentes cuando reciben una delegación extranjera es esta foto el sentado con una traductora al lado con la comitiva dándole toda la importancia y toda la atención esta es la foto en la que yo creo que están revelando que él mismo está revelando que él es la persona o sea como diciendo váyanse acostumbrando porque esto es lo que va lo que viene lo que viene es esto déjame mutearme un segundo que ahora me mandó un mensajito para sí sí bueno voy comentando yo mira coincido te suscribo insisto suscribo nuestra visión de verdad agradecerle a Dios porque esto es un esto es una tarea delicada cada vez que nos paramos aquí con ustedes y tomamos toda responsabilidad las palabras a ver por una parte a mí alegro porque oye Dios mío santo Díaz perdón Díaz Canel me fui para acá Díaz Canel es lo más pusilad dime que ay mi amor te están metiendo el pie te han quitado la presidencia querido y no te has enterado bueno nunca la tuviste porque nadie votó por ti ok perfecto pero el regalo que te dieron las chupetas que te dieron te la acaban de quitar en tu cara yo me alegro que le pase me alegro que le pase ¿sabes por qué te pasa eso? porque tu puesto es ilegítimo porque cuando el puesto es legítimo no hay Dios que te quite eso tú no le permites que no existe un Gerardo no existe nadie que pueda venir a hablar con los rusos que tú mismo vendiste que tú fuiste hasta Rusia a regalar el país a vender el país y encima de que tú haces esa cosa tan horrenda nefasta asquerosa que es vender nuestro país pues mira mi amor te quitan el puesto te lo mereces por pusilánime por cobarde por flojo por idiota por todo eso te lo mereces que te pasen por arriba y te avasallen y te traen como un trapo corazón porque no es tu puesto cuando no te lo ganaste pues no lo puedes defender porque eso es un regalito mira que se quita se da y se quita y este es más cabrón que tú viste porque el que tuvo que salir diciendo que tú eras un pipí fue él no tú porque tú no tienes coraje para eso había que salir defendiéndote tu esposa para que tú porque tú ni tú mismo te defiendas entonces me alegro me alegro que le pase no me alegro para nosotros como nación y pelearemos contra esta persona que es muy sádica que es muy oscura que es muy peligrosa que es insistimos matonista presidiario eh narcisista sociópata lo ves esta es narcisista que tiene que salir yo avísame entra cuando esté ya ok esta es narcisista desmuteate mami esta es narcisista que tiene que él no se aguanta la guayabera él no se aguanta la guayabera para decir aquí vengo yo papá dime que crees de eso es un fusilán y me canel es un fusilán porque no se puede sostener algo que no es tuyo exacto es un usufructo como se dice en Cuba la presidencia bueno eso la presidencia en usufructo mi vida la presidencia en usufructo así mismo y por eso precisamente es que no va a durar ahí lo que el merengue duró en la puerta de la escuela como dice el dicho mi vida aquí obviamente él está pues está mostrando eso como mismo dijiste tú que él dijo que fue el que dijo canel es un pin pin bueno canel no tuvo la pin pin de decirlo él espero que es el lucio walker el que está allá atrás o es sí lucio walker en el libro pero el caso está en que aquí el señor Gerardo el espía mayor que obviamente de todos los espías es el único que queda bien parado o sea cuando él regresa a Cuba todos los demás prácticamente son defenestrados y declarados no confiables y este es el que sí trepa el que sí se queda con que al principio se decía un ministerio los cdr eso es como para allá para allá pero no era para darse a conocer con los barrios con la gente y además estamos hablando de que estas son personas los cinco espías por las que se hizo mucha campaña una campaña mediática que fue avasallante en Cuba o sea agotante agobiante insoportable tal y como se hizo con el IAN lo que pasa es que lamentablemente para ellos y para bueno para todos y para el propio el IAN el IAN pues no lo diseñaron ni a pensar el IAN es una maquinita un robocito horrible es un abuso lo que sea un experimento ¿no? sí perdón horrible y no le sirve no le sirve ni para pararse ahí si Canel no sabe leer el IAN no sabe pensar no sabe hablar no sabe pobrecito entonces el IAN no le sirve aunque es sumamente popular en Cuba este tipo pues es popular y además viene como con el pedigrí ese de ellos que tenían en la sierra pues yo vengo del imperio y yo eres pía yo los engañé ¿me entiendes? y por eso es que él ha seguido esa línea de en San Isidro los tumbé yo y aquí yo soy un pin pin y tal y tiene esa línea de como el guapo de barrio es como igualito que hace Putin mira pero Liu también y eso que dices de porque eso ya lo analizamos pero vamos a aprovechar ahora que estamos aquí creciendo y con la gente nueva y con la gente de siempre con nosotros quiero hacer comentarios en el chat quiero que me den comentar el chat que piensa desde donde nos ven déjenos todo eso en el chat porque quiero que este chat movido para demostrarle a todo el mundo que este chat si está vivo de verdad mira aquí habíamos también conversado Liu señala algo dice esta figura bueno adquiere este pedigrí este respaldo de credibilidad la credibilidad de la autoridad proviene según Weber de muchos lados proviene de la tradición Max Weber le recomiendo un libro que se llama de la política donde justamente él analiza pues los orígenes de la autoridad de donde viene la obediencia a Liu y de donde proviene la autoridad hay muchas formas de que la autoridad pues aparece una de ellas la tradición otra de ellas bueno son varias y una de ellas por supuesto tiene que ver con este respaldo de credibilidad Liu me señala de que por muchos años toda esta cúpula militar genocida la mayoría casi el 100% con sangre con las manos llenas de sangre gente que fusiló a muchas personas etcétera pues se respaldaban en aquello bueno yo fui a la sierra y yo subí yo esto lo puse aquí y tú quisiste y recuerdo incluso personas que eran hasta desafectas con el sistema o quizás que no estaban de acuerdo con la realidad que vivían pues aún así creían que pues esto les daba les otorgaba esa autoridad Liu a las personas que bajan de la sierra estoy hablando primera generación de pichones de dictadores ¿no? de asesinos y toda esta cúpula ladrones criminal que ha gobernado en Cuba por más de medio siglo bien esta gente los cinco espías van a adquirir y van a retomar de manera más moderna todo este halo de autoridad como bien Dios señala ¿en qué sentido? pues en el sentido de que yo desafía el imperio me pase en la cárcel pagué tengo ese halo de autoridad por tanto y demás soy legítimo estoy listo para pues cuidar los intereses y la soberanía de esta bueno de este estado socialista que ahora se va a convertir pues en otra cosa en este muñeco ruso putinista ¿no? ok pero algo más yo también voy a señalar que ellos son muy conocidos a lo largo y ancho del mundo debido debido a su campaña de liberación que gran punto y eso eso es muy importante porque eso ya le hace le allana el camino al señor Gerardo Hernández Nordelo ¿por qué? porque todos estos grupos que pelearon con por ellos por su libertad me refiero a la izquierda internacional me refiero a esos grupos que nos gustarán o no pero existe están ahí y defienden los intereses de ya de esa de esa dictadura que ya está en la decadencia total pero él todavía va a ser un símbolo que digamos Liu resguarda y protege todavía ese interés de la izquierda internacional de tener a Cuba como bandera y eso es peligrosísimo y aquí hablamos más y le suelto la bola a Liu y a ustedes también hablamos del binomio de la Shama y comentábamos que estaba el binomio binomio perdón de Gerardo con la Shama esta señora que se movía el primer nombre Liu que es la que tiene buen amor aquí en esta casa va a puntualizar porque era la fórmula Biden Kamala Petro se movía con la Márquez etcétera etcétera y eso es un golpetazo primero señalando a la agenda 2030 que ellos también Liu han intentado estar sin intentando chupar los fondos del 2030 y a nivel de la imagen de la izquierda internacional entonces esto está duro Liu duro así W V A U G H o sea dime tú ella cubana no es o sea hija de cubanos no me parece a lo mejor el Chapman el padre si es cubano pero la madre definitivamente no creo con ese pedido que lo sea bueno tengo muchísima gente aquí ahora voy a continuar pero debo decirles que si es Otaola mi amor porque está todo el mundo en el chat Otaola mi vida el rey del chisme el rey de la libertad va a estar aquí el miércoles con nosotras así que por favor usted comparta denos un like y también ya estoy viendo toda la gente que está desde Estados Unidos aquí así que ahorita los vamos a saludar a todos los que están en Estados Unidos mi vida a ver dime ciérrame tu visión por favor quiero que me apuntales ahí ese punto que estás poniendo ahí que es me parece súper importante de que lo los conocen a nivel internacional o sea que tienen una cierta legitimidad a nivel internacional mucho más que Canel o sea son personas que son muy conocidas y no solamente Gerardo sería conocido a nivel diplomático y a nivel de gobiernos porque y de políticos porque eso fue una campaña que ellos hicieron muy fuerte y solicitaron a muchas personas que que pues los liberaran a los cinco espías ellos le pidieron a todos los políticos del mundo que los liberaran sino también a las grassroots de los comunistas a lo largo de todo el mundo o sea estamos hablando de todos los activistas todos los creyentes todos los engañados manipulados y todos los oportunistas que existen en todos los países desde Latinoamérica Estados Unidos Europa etcétera toda esa claque que seguía a Fidel Castro con esa locura de que liberaron los cinco liberaron los cinco y que se movilizó y organizó alrededor de esa campaña pues sería una claque que iría detrás de lo que dijera Gerardo o sea que estaría escuchándolo y tuviera vamos a decir que en efecto tiene cierto liderazgo que nunca jamás ha tenido Canel ni siquiera Raúl Castro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!